El público volvió al nuevo estadio municipal de Villarrubia de los Ojos en la mañana de este domingo. El conjunto villarrubiero empató a uno frente al colista, el Villarrobledo. Un gol muy tempranero le hizo daño al conjunto de Javi Sánchez, que aún así luchó hasta el final por hacerse con los tres puntos. Así pues, en el minuto dos, en un fallo de entendimiento entre Cabezuelo y Robles, el primero de ellos mandaba el balón al fondo de su propia portería. Se adelantaba así el conjunto visitante, que se encontraba con un gol sin ni siquiera haber generado ocasiones de peligro. Ahí vemos la repetición y los jugadores del Villarrobledo, que celebraban este importante gol. Pero el formar Villarrubia se iba a volcar al ataque y lo hizo con esta jugada a Berrocal, que peinaba a Jaquín, que peleaba por el balón. E Iván Bueno intentaba llegar, pero finalmente Diego Nieves se hacía con ese balón. De nuevo el Villarrubia, el saque de córner y David Herrera, completamente solo, que la manda fuera. Ocasión ahora para el Villarrobledo, tras este mal despeje de la defensa local, el disparo lejano, que se marcha desviado por poco. Minuto 16, y el Villarrubia que continuaba con su asedio a la portería rival. Ocasión clara a Carlos García, que ponía al centro el remate de Berrocal, que tocan el larguero, y el disparo posterior de Jaquín, que ataja el guardameta del Villarrobledo. Ataque ahora del Villarrubia por banda izquierda, Jaquín, que no logra rematar ese centro, pero el balón lo recoge Carlos García y pone de nuevo el centro. Pero Diego Nieves atrapa la pelota. Minuto 25, insistía el Villarrubia por la derecha. Cabezuelo que se le da a Jaquín y este que abre para David Herrera, que pisa área, pero el disparo se marcha directamente fuera. Minuto 32, córner para el Villarrubia, jugada ensayada, pero la defensa visitante, que intercepta la pelota. Y el Villarrobledo, que arma la contra y sale con velocidad. José Carlos por banda izquierda, el pase perfecto para Bruno, que intenta la base lina, pero Robles toca lo justo. Y el balón se marcha desviado, la ocasión más clara de los visitantes en todo el encuentro. Pero de nuevo el Villarrubia al ataque, Carlos García, que ponía al centro desde la derecha, pero Arroyo, que no logra dirigir ese disparo a portería. En forma Villarrubia, ahora por banda izquierda, la gran jugada de Iván Bueno, que se marcha y llega a línea de fondo. El pase atrás, que no logra rematar Carlos García, y tras las dudas en la defensa del Villarrobledo, el balón que se marcha a saque de esquina. Y en el minuto 42, precisamente de saque de esquina, llegaría el tanto del empate. Segovane, que bota al córner, Carlos Martínez, que prolonga, y David Herrera, que manda el balón al fondo de la red. Aquí vemos la repetición y la alegría de los jugadores del Villarrubia, que eran conscientes de la importancia de este tanto justo antes del descanso. Y aún tendría una más el conjunto local, con el tiempo casi cumplido. La jugada por banda izquierda. Ahí vemos el balón que le llega a Carlos Martínez, que logra disparar, pero el guardameta visitante que atrapa el balón. Y con el empate a uno se llegaría al final de la primera parte. En la segunda mitad, el Villarrubia continuó buscando la victoria con Ahínco, aunque sin demasiado acierto. En el minuto 47, y tras el centro desde la izquierda, Jaquín se la pone de cara a Segovane y el guardameta visitante que despeja con dificultad el disparo del capitán del Villarrubia. Carlos García, que saca de banda y la pone al área la defensa que despeja mal y de nuevo el disparo de Segovane, que tocan un defensa y el disparo posterior que atrapa a Diego Nieves. En el minuto 52, el Villarrubledo, que falla en la salida de balón, y el Villarrubia, que arma la contra con rapidez. El balón de Arroyo para Berrocal, pero el defensa se interpone en el disparo. Carlos García, que la pone al área ahora desde la derecha, pero el remate de Berrocal se marcha directamente fuera. En el minuto 72, saque de esquina ahora el guardameta, que sale y despeja de puños. El disparo posterior de Arroyo, que se marcha muy desviado. Turno para el Villarrubledo, Carlos Martínez, que se duerme. Y Dani Endic, que le roba el balón y se marcha hacia la portería, pero el disparo muy flojito que atrapa a Robles. Y ahora es Chato, el que se duerme. Berrocal le roba el balón y se la da a Beltrán. Este que recorta, se revuelve, pisa área y busca el disparo. Finalmente Diego Nieves manda a córner. Minuto 79, ataque ahora del Villarrubledo por la izquierda. El centro de Dani Endic, que despeja la defensa del Villarrubia. Pero los visitantes que insisten, Galán, que se la cede a Miki. Y finalmente, el disparo que toca en un defensa y se marcha desviado. Y en ese saque de esquina, el remate de Lucas, que se marcha rozando el larguero. Minuto 82, ocasión clara para el Villarrubia. Tras el robo de balón, el centro desde la izquierda de Fran Minaya. Pero Carlos Martínez, que no logra dirigir el remate a portería. Saque de banda largo de Carlos García la defensa del Villarrubledo, que no logra despejar el disparo de Beltrán. Se marcha directamente fuera. El Villarrubia, que se volcó en busca de la victoria. Lo que hizo que incluso el Villarrubledo pudiera llevarse los tres puntos si hubiera aprovechado alguna contra en los minutos finales. Como en esta ocasión, aunque los visitantes consiguieron generar ocasiones claras de peligro. Y en el último minuto del añadido, la falta agotada por Toni Seovane, el intento de remate de Carlos Martínez. Pero Diego Nieves se hace con la pelota y el colegiado señala el final del encuentro. Así pues, empate a uno en el derbi. Un punto para cada equipo que le sabe a poco ambos conjuntos, que continúan luchando por la permanencia. El Villarrubia jugará la próxima semana en el Paquito Jiménez frente a su Cuellamos. Mientras que el Villarrubledo buscará conseguir los tres puntos frente al Talavera de la Reina. ¡Gracias!